Música Con más de 68 años endulzando el paladar de los nicaragüenses, sorbetes y no tepinos siguen siendo una tradición entre sus consumidores. Pero, ¿cuál es el éxito de esta microempresa familiar? Se habla de sorbetes y no tepinos por su calidad. Se habla de sorbetes y no tepinos porque son genuinos. Nosotros trabajamos con frutas naturales, con leche de vaca entera, no usamos preservantes y seleccionamos nuestra materia prima para que sea materia prima de calidad y que tengamos productos siempre con los mismos estándares de calidad. Si vas a Ginotepe es casi obligatorio hacer una parada táctica en sorbetes y no tepinos y probar la gran variedad de sabores. Promovemos que se rescaten las cosas nuestras. Entonces hacemos siempre posol con leche, siempre hacemos refresco de cacao y otras frutas de la región que se producen aquí en la región para darle opciones de consumo natural a la población. Están ubicados en el costado sur de donde fue la normal Franklin Delano Roosevelt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!